hola 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 que tal bienvenidos a un nuevo vlog de estos que a ustedes les encanta en esta ocasión un vlog de primer día en la universidad no clases como tal pero si día en la universidad orden un ratito mas les descubrico en que consiste esto pero bueno espero lo disfruten y les guste obviamente comienzo mi día despertándome ya me había desacostumbrado un poco a despertarme temprano porque ahorita no estoy yendo a la prueba pero bueno me desperte a las 6 esos 11 minutitos me hice mencita con el celular después me puse a atender mi camita porque no me gusta dejar mi cuarto desordenado no la atendí bien como tal la atiendo ya bien cuando llego de mi casa o cuando si cuando llego a mi casa pero solo no me gusta que se vea así todo desordenado así que intenté atenderla y mas o menos no creo que así la atiendo ya quito todas las cobijas y las acomodo bien pero bueno por lo mientras para que no se vea mal así la acomodo un poquitín le doy su acomodadita y ya se vea más linda y listo así quedó bien chula después me empecé a maquillar ya saben una basecita leve para no vernos tan mal y mientras me maquillo ahora si les cuento a que fui a la universidad y porque no fui a clases como tal resulta que aún no se a que universidad me voy a inscribir entonces mi hermano me invitó a conocer su universidad que probablemente quiera entrar ahí pero aún no estoy segura y también fui a tomar una clase de oyente es decir no estoy inscrita pero puedo tomar clases las que yo quiera entonces a eso fui y pues bueno ahí me estaba haciendo el delineado pero me pongo nerviosa así que mejor lo hice fuera de cámara y así quedó un ojo luego me hago el otro y no me gustó tanto pero es lo que hay que se hace luego me hice las líneas de arriba porque me gusta siento que se ve más completo y listo más o menos había quedado después las pestañas que no pueden faltar le dan un toque súper importante el maquillaje y a la cara en general el rímel también súper importante ahora un poquito de contorno de nariz porque somos falsas aquí ya saben bueno me lo hago muy leve pero la verdad sí cambia bastante y es de Belinda la nariz me quito el exceso de maquillaje con esta brocha grande y listo me di los últimos toquecitos fuera de cámaras así quedó el resultado final no me gusta maquillarme tanto según yo es natural bueno de ropa tenía como siempre varias opciones esta es la primera esta faldita con ese como tipo sotercito o playera y esos converse que son beige ya están precocidos pero son beige la segunda opción era lo mismo pero esto con esta otra playerita o camisa y esta era la última opción que es mucho más cómoda sería este tipo jumper con esa playera blanca y mis converse estos que amo y pues al último me decí por eso porque es más cómodo ya me estoy cambiando y soy tan tonta que me puse el este al revés o sea eso debe ir atrás y lo que está atrás debe ir adelante donde se abrochan las tiritas pero no sé si es porque así soy en la vida tan distraída o porque aún estaba adormilada pero bueno ya me lo había puesto bien ahí me costó un poquito subir el cierre pero bueno y como les digo soy alguien de 18 años que no se sabe cambiar y me costó un montón ponerme la otra tiritas pero ya lo logré me doy vergüenza a veces como es posible que no me pueda cambiar bien incluso abroché un botón mal pero ya luego lo corregí me puse ese cinturón de ahí para complementar el outfit y listo había quedado después ahí puse el celular y les quería mostrar la tragedia se le caiga el bracito de mi cuoca que tengo de papel para andar poniendo el celular ahí se movió y se cayó pero bueno ya cosas que pasan ahí me iba a poner estas calcetitas largas porque como el tenis llega hasta el tobillo casi luego me lastima y estaba tan adormilada que no me di cuenta que me las puse al revés vean si se dan cuenta están al revés y bueno pero no me di cuenta la verdad así que no lo corrigí así se quedaron ya me pongo el tenisito y ahora la la abrochamos claro que sí listo ahora la otra calcetita no sé qué me dio por ponerme nada psicópata pero qué miedo oigan se supone que esto es para dormir a veces a veces me pego a la locura con esa mirada de miedo uy sí bueno ni doy tanto miedo pero pero qué me dio por poner esa cara what the fuck ya después me ganó la risa y no pude continuar más ya terminé de ponerme mis tenis ahora de accesorios no sabía si ponerme o no ponerme pero les muestro esta foto de adrichita que tengo ahí por alguna razón hay la cajita reciclando porque es bueno reciclar bueno bueno les decía que no sabía si ponerme o no ponerme accesorios este me gustaba sabía muy guau pero no sé siento que no iba por el tipo de playera estaba muy al cuello y se veía muy saturado después opté por ese shocker normal pero no sé tampoco me gustaba tanto al último probé este también pero no me gustó ninguno y mejor lo dejé así les quería mostrar que probablemente me ponía ese gorrito con el outfit ustedes qué opinan queda o no queda a mí me gusta pero no me gusta no me terminaba de gustar o sea como que sí pero a la vez no no sé estaba indecisa si así o sin gorro mientras me decidí a ir a la cocina y vean esa transición desayuné cereal porque no tenía mucha hambre así que pues algo leve está súper bien este es un cereal como de galletitas minis no sé si lo conozcan ustedes qué opinan va primero el cereal o la leche yo he hecho primero el cereal y bueno ahora sí a desayunar como tenía bastante tiempo me puse a ver este episodio de Stray Kids que cuando yo grabé el video lo acaban de subir así que para ponerme al corriente y pues yo estoy feliz ya saben bueno por si no sabían amo Stray Kids con todo mi corazón así que yo ahí viendo mientras desayuno porque es mi ritual para tener un buen día y bueno como siempre les comparto mi comidita así que estaba delicioso quieren un poco y listo terminamos el cerealito y no termine de ver el episodio después hice un sándwich para llevar porque pues siento que no me iba a dar tiempo de comprar nada ya y aparte se me había antojado para este tiempo ya eran las 7 y la mañana así que bueno me hice este sándwich me lo iba a dar normal pero se me antojó más así calientito que doras el pan el jamón todo pero se me quemó un poquitín para estar grabando y estar cuidando que las tomas salieran bien lo dejé un poquito de más y se tostó pero todos sabemos que así es como más rico está solo le puse queso de este amarillo y queso del que se derrite y jamón quizás este un poco simple pero a mí me gusta así además pues pues ajá no sé que a veces me ha olido pero estaba rico la verdad estaba rico vean quesito y ahora sí y ahora sí lo pongo en la cazuela para que se derrita el queso aunque ya estaba muy dorado pero bueno y bueno de mochila no sabía si llevarme esa o esta otra que me encantaba la amaba completamente siento que quedaba bien con el outfit pero esta como que no le cabían tantas cosas entonces no sabía cuál llevarme las dos esa me gustaba pero la otra tenía más espacio vean esta casi no le cabe mucho y bueno iba a llevar tantas cosas pero sería incómodo llevar una algo lleno al último me decidí por esta rojita que tiene algunos gatitos negros así que combino un poquitín mi botella de agua mi lunch también eché una libreta pequeña para por si se ocupaba como iba solo tomar una clase pues se podía ocupar así que solo fue para por si ocupaba apuntes y mi lapicera esto ya después me lavé los dientes ya saben es súper importante y de outfit aún no me decidía por si llevarme el gorro o no llevarme el gorro así se veía con el gorrito ustedes que creen se veía bien o mal ahí ya me había acomodado el pelo pero no sabía llevarme y lo así con el sin el gorrito no sabía estaba muy indecisa y ahora a las 8.46 se supone que teníamos que estar en la universidad a las 8 pero a mi hermana no se le hizo un poco tarde así que bueno ahí intenté una toma estéril pero me dio pena y mejor dejé de grabar en fin ahí ya íbamos en camino ya eran las 9 era súper tarde íbamos una hora atrasados pero como era clase de oyente solamente no era necesario llegar tan puntual ahí ya voy en camino y bueno ahí teníamos que tomar otra combi para ir a la universidad así que la estaba esperando después llegó íbamos en camino de nuevo el camino se hizo alrededor de una hora más o menos cuando llegamos mi hermano me mostró eso que yo jamás había tomado agua en esas cosas así que no sabía cómo tomar pero me dijo toma ándale toma ya estoy media tonta que no sé tomar en eso después pasamos como a unos lugares donde se puede estudiar me encantó porque está todo tranquilo tienes libertad de estudiar tienes acceso a un montón de cosas y vean me encantó el lugar lo amé todo muy tranquilo muchas banquitas es muy cómodo se sentía y el ambiente súper relajado como para estudiar después subimos a un elevador para ir a una clase que él necesitaba como tipo era de inglés no sé qué iba a hacer ahí pero bueno yo me quedé esperando afuera y vean ese pasillo me dio miedo parecía el de un hospital y estaba todo solo ya después regresamos tomamos el elevador me gustó que estaba esa parte como transparente a mí no me gusta subir a los elevadores porque me mareo bien rápido pero se veía padre ya salimos y vean ahí estoy yo ahí ya estaba esperando que empezara la clase que iba a tomar me encantó que hubiera como lockers en mi salón de prepa no había eso después me siguió dando el tour como les dije esa era la principal objetivo de ir a la universidad que me iba a dar el tour y nos encontramos con estos tipo donde había plantitas y así viveros que no recuerdo para qué carrera los utilizan pero había un montón un montón ahí más o menos se ven las plantitas pero estaba no se veía claro pero había un montón de plantitas y viveros era enorme enorme el lugar que de hecho casi me pierdo pero vean todo era muy tranquilo me encantó ahí es como unas maquetas gigantes por eso dice ustedes están en júpiter es como maquetas enormes y vean ese volcán enorme me encantó esta parte y también había como juegos pero forma de maqueta así como como esa esa tierra que ven ahí era un juego de estos que giran se veía increíble a mí todo es como literalmente era como una exposición de maquetas enormes tamaño humano todas eran como maquetas ahí hay otra ahí había otra 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 que estará como no sé la verdad todas algunas cosas no sabía ubicarlas porque no me suena parecida a nada pero estaba genial por ejemplo esa de ADN estaba muy increíble una estatua y bueno ya después tuve tiempo libre ya para poder desayunar así que estoy desayunando mi sandwich me estaba dando coraje que se oscureciera por la luz pero bueno al final acomode el teléfono me quedó bien por cierto el sandwich si me quedó rico a pesar de que se doró un poquito de más estaba riquísimo y estaba así se vio al fondo estaba súper tranquilo ahí donde estaba comiendo todo verdecito mucha paz estaba hermoso y ya terminar de desayunar después de que desayunar me puse a hacer un apunte más que nada como de repaso era súper rápido era algo básico que tenía que en mi teléfono y lo anoté para no tener tantas cosas pendientes aprovecho el tiempo libre y el ambiente tan hermoso que se sentía ahí para terminarlo y bueno fue súper sencillo ¡Gracias! ya lo había terminado así quedó y ahora sí a guardar todo y bueno ya ahí llegó la hora de irnos y ahí me perdí y ya tuve que preguntar y tenía que caminar todavía todo eso y yo iba en sentido contrario pero al final chequea la salida y listo eso fue lo de la universidad ya saliendo ahí pues estaba esperando el transporte para irme ya en camino a mi casa estaba yo ahí ya súper con sueño en el camino estaba muy cansado pasé a comprar la comidita y ahí cuando llegué a mi perrita me recibió muy linda ella así que jugué un rato con ella porque pues había estado sola véanle súper linda ahí le dije que saludara a la cámara pero ella quería su juguete no la pude convencer pero bueno la saluda Pelusita y bueno no estaba aburrida no sabía qué hacer así que me acosté otro rato voy a apapachar a Pelusita después dije ya no es posible que siga perdiendo el tiempo y me puse a ensayar un poquito con el teclado que básicamente lo que ensayé es tocar con las dos manos porque se me dificultaban bastante entonces estaba ahí tocando primero con una mano luego con otra y luego me se clava y así estaba intentando sacar dos canciones así igual a dos manos porque he aprendido solamente canciones a una mano y eso me frustra si ustedes tienen tips para aprender más rápido por favor díganlos y bueno ya después me puse a ver una serie que estaba viendo comiendo gelatina me cambié me cambié de ropa porque hacía calor y estaba un poco calurosa e incómoda ya puse brosquesita y seguí viendo mi serie comiendo gelatina de limón aunque no me podía concentrar en la serie porque obviamente me sentía observada igual te vea el celular pero la serie estaba buenísima y la gelatina también así que les comparto un poquito después de eso comí pochito y después de comer ya no hice muchas cosas así que hasta aquí se termina el vlog de hoy espero les haya gustado y pues nada yo sé que les gustan los vlogs así que no diré que si quieren más me comenten yo sé que sí así que trataré hacerlos más seguido eso es todo por el video de hoy los saludos son fan de alemán Joleth Vineda Jimena fan de Picos Tana Diego Lima Arezneo Vigialara recuerden que si quieren un saludo lo único que tienen que hacer es suscribirse y activar las notificaciones para que puedan ser los primeros en llegar y así alcancen el saludo ya que solamente puedo saludar a las primeras 30 personas gracias por ver el video espero que los hayan disfrutado y nos vemos a la próxima chau